Música Bueno, fue toda una muy buena distribución de logística, personal que atiende muy bien, amables, es una rapidez excepcional en la cual como jóvenes nos sentimos muy agradables. Bueno, desde el momento que el gobierno central habilita para que nosotros los jóvenes mayores de 18 años pudemos vacunarnos, pues es una buena ocasión para que nosotros nos pudiéramos nuestra salud, ya que pues como jóvenes podemos cuidarnos de esta enfermedad. Sí, lamentablemente sí, murió y entonces como familia pues decidimos cuidarnos y dar lo mejor de nosotros para que estemos vivos. Bueno, mi mensaje es que tomemos la mejor decisión, que es cuidar nuestra salud, nuestra vida y lo mejor a nuestro alrededor, a nuestra casa, a nuestros hogares, a nuestros amigos y es una buena opción, es la mejor que podemos tomar y cuidar nuestra salud. No hay mucho, digamos, no se hace tráfico, es bien bonito el ambiente de cómo lo manejan acá, porque nos tienen, nos van, le hacen la evaluación a uno de cómo uno viene, de cómo uno está de salud, le dan una charla de que si usted tiene una enfermedad, tiene que venir desayunado, tomar su medicamento normal, entramos normales, yo ya me la puse y la seña y bueno, pues normal, todo bien. Creería yo que hasta lo que tengo yo en mi aquí, en mi memoria, es el primer presidente que está actuando para bien de la población. La verdad que ha sido un proceso rápido, bastante eficiente, todo el personal que ha atendido a las personas que se vienen a vacunar han sido muy amables y hay que reconocer que toda la organización de las vacunas ha sido muy, muy eficiente, muy eficiente, muy agradecido. La verdad que es bastante ligero el proceso, bastante ordenado, pues creo que la verdad, bastante bueno también porque la verdad que la juventud usó bastante en este momento, verdad, y la verdad que ahorita creo que eso es más afectado. Este día ya estamos habilitados para vacunar de 18 años en adelante, verdad, este fin de semana se habilitó de 25 hasta 18 y se están vacunando los otros grupos, este día tenemos programado más o menos aplicar unas mil dosis de vacuna, verdad. Esta es una estrategia que es un poco diferente a las otras, verdad, aquí las personas vienen en su vehículo, verdad, agendan su cita y todo el proceso se ha dado a través de su vehículo. El proceso se está llevando aproximadamente máximo unos 10 minutos. Es importante recordar que si usted aún ya se aplicó la vacuna, tiene que mantener las medidas. Esto es lo más importante para evitar la transmisión de la enfermedad. El uso de la mascarilla, lavado de manos, uso de alcohol gel y el distanciamiento social. La vacuna no genera inmunidad, pero nos tenemos que proteger para evitar la transmisión directa de esta enfermedad. A mí me pareció muy bien, todo muy rápido y sin complicaciones, gracias a Dios. Sí, eso sí, tuvimos que esperar, pero todo en orden. La verdad pienso que es una buena iniciativa de parte del gobierno el hecho de que estén creando unas buenas campañas de vacunación y también trayendo de diferentes tipos de vacunas, porque así logran abarcar la mayor cantidad de población y casi todos nos logramos inmunizar, verdad. Tengo una muy buena medida del proceso que están haciendo ahorita, sectorizando quizás a la población un poquito más vulnerable y así polotinamente en descenso hasta llegar a nosotros, los más jóvenes, pero es muy buena medida la que tiene el gobierno. Están haciendo súper bien, que más que todo ahorita, como los jóvenes ya salieron de vacaciones, entonces ya bajaron hasta 18 años y lo siento bastante bien porque eso protege más a los jóvenes. Fue súper rápido el proceso y no me dolió nada tampoco. Sí, me pusieron la CoronaVac como es gratis, también bastante bueno para todo tipo de población. No, la verdad que está muy excelente. Sí, una atención bien personalizada, la verdad que muy amable y hasta lo hacen sentir muy cómodo a uno. Y los nervios de la vacuna, ¿verdad? Uno que le da miedo, se le va. No, la verdad que está bien excelente porque aparte del ordenamiento que hubo desde, que vino por fase, ¿verdad? Por edades, está bien a quienes se le dio prioridad, pero también no se olvidaron de nosotros los jóvenes. Que cualquiera pudiera decir de que nosotros los jóvenes no podemos estar como expuestos a, ¿verdad? Por tener mayores defensas y todo eso, pero no se han olvidado de nosotros y está bien, me parece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!